Un, dos, tres, cuatro Tus los y verdaderos son tus caminos Rey de los santos, Rey de los santos Rey de los santos Que no te teme a vos Señor Y glorificará tu nombre Pues soy tu mujer el santo Con lo cual todas las naciones Vendrá y te adorará Y te adorará En medallosidad de gloria Porque su juicio ha llegado Y adorará Dios que hizo Los cielos y la tierra Y el mar Y las muertes Y las aguas Dos, tres, cuatro Y los cielos y la tierra Y los cielos y la tierra Y los cielos y la tierra Esa cumbia solo la canto para adorar a Cristo Esa cumbia solo la canto para adorar a Cristo Conmigo pronto estarás perdido Esa cumbia solo la canto para adorar a Cristo No importa el tamaño, sea el granote, sea chiquito Delante de Dios para él todos somos igualitos Esa cumbia solo la canto para adorar a Cristo Esa cumbia solo la canto para adorar a Cristo Solamente alabaré y tú sentirás que Tocando tu cuerpo está libre será Solamente alabaré y tú sentirás que Tocando tu cuerpo está libre será Con sabor a Cristo Música 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 Música